10 de diciembre, hoy celebramos a la Virgen de Loreto, patrona de los aviadores. Loreto significa rodeado de árboles de laurel. En el norte de Italia hay un santuario mariano sumamente famoso, visitado continuamente por millares de peregrinos, se llama la casita de Nazaret en Loreto. A este santuario ha ido en peregrinación famosos santos, San Carlos Borromeo, San Luis Gonzaga, Santa Teresita, San Juan Cupetino, San Juan Bosco, los pontífices Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II y muchos más. Es un templo muy llamado por los católicos en Europa. Empezó a existir este santuario cuando los cruzados tomaron a Jerusalén hacia el año 1200. Empezaron a llevar a Italia materiales de la Tierra Santa para construir una réplica o imitación de lo que pudo ser la casita de Jesús, José y María de Nazaret. Cuando después de muchos viajes, portando materiales lograron hacer una edificación parecida a la que pudo habitar la Sagrada Familia, comenzaron a invitar a los devotos a visitar aquel lugar sagrado y a honrar en él a la Madre de Dios. Y como sucede en los santuarios de todo el mundo, comenzaron a obrarse allí milagros extraordinarios. Los santuarios son precisamente lugares donde Dios misteriosamente, sin saber por qué, concede impresionantes favores a los que van a pedirlos. Quizás porque la fe del peregrino es muy viva y se aumenta con el contagio del fervor de los demás orantes. Esto es lo que sucede en Loreto continuamente. Algunos para darle más poesía a la existencia de la casa de Loreto, llegaron a afirmar que esa construcción había sido llevada por los ángeles volando por los aires desde Nazaret. Por eso la Virgen de Loreto es patrona de los aviadores. Esta narración es solo una bella leyenda, pero a la gente le gusta y la han seguido creyendo. Nosotros al recordar hoy en esta fiesta la vida de María, José y el divino niño en Nazaret, nos alegramos de ser amigos y devotos de tan santas y amables personas y pedimos a Jesús, José y María que sigan bendiciendo cada día más a nuestras familias y nuestros hogares. Quiera Dios que cada uno de nuestros hogares sea una réplica o imitación fiel del santo hogar de Nazaret. Jesús, José y María bendecir nuestros hogares.